discreta actuación del mexicano ante el arsenal jugó los 90 minutos en la derrota de su equipo sumó un disparo desviado pero creó otras dos oportunidades de cara al marco además de que ganó un regate frente a un defensor y para analizar lo de raúl jiménez hoy y en general en la temporada jared borghetti nos acompaña en sports center el mejor estudio casero que yo he visto en espn jared no te lo había podido decir primero que nada felicidades por eso cómo estás y qué te ha parecido lo de raúl jiménez hoy contra el arsenal hola sergio que un saludarte muchas gracias por por los aplausos y por todo fíjate que lo de raúl me ha parecido excelente ha sido una gran temporada después de que tienes una donde llegas y nadie te conoce y todo te sale bien y que todo a todo mundo sorprendes es viene siendo algo importantísimo pero después viene la siguiente donde te ponen más atención donde saben claro mueve saben bien tu estilo de juego saben dónde te pueden hacer daño y aún así sigues haciendo las cosas bien sigues mejorando todavía y siendo un jugador importante esto es de aplaudirse y de reconocer que que la mentalidad de un jugador no es de conformarse sino de ir hacia el frente ir hacia hacia donde realmente te visualizas y es lo de raúl jiménez un jugador que que llega que hace las cosas bien un técnico que lo conoce que conoce las condiciones que arma un equipo no en base a raúl jiménez en base a los jugadores que van a conformar este equipo y que juntos van a hacer un gran un gran torneo hoy fue un partido complicado contra un equipo del arsenal bien armado por michael arteta la verdad que los estudió a la perfección le cerró los espacios por los postados entendiendo que el jugar en la parte de atrás con un jugador como adama es es importantísimo tenerlo bien cubierto no apareció mucho no le dio los espacios y por ende obviamente raúl jiménez tuvo poca participación durante el partido pero vemos un equipo de de wolverhampton que sabe bien a lo que juega muy dinámico que desafortunadamente hoy como te lo comento pues se enfrentó a un equipo que tácticamente pues le ganó a un espíritu santo cien por ciento jared y qué tanto debería jiménez pensar en la siguiente temporada con el wolverhampton si es que logran meterse a champions que por supuesto es el objetivo principal o qué tanto le recomendarías tú que pensara en salir de los wolves son dos situaciones sergio porque en una obviamente estaría llegando a un equipo que que sería más de más nombre concierto a lo mejor con mejor calidad de jugadores con otras exigencias y eso está bien y él sabe lo que es estar ahí porque midiendo comparaciones en américa cuando él estuvo sabe que estaba en un equipo donde lo que hacías se magnificaba y igualmente lo que dejaba de hacer entonces creo que él en ese sentido no debe tener ningún problema pero también está esta parte donde está un equipo que a lo mejor no tiene tantos reflectores y donde lo que él hace también tiene mucha relevancia y tiene no solamente para lo que es la premia sino para lo que es realmente lo que significa el club para los aficionados del club ser algo histórico para el club yo creo que es algo muy motivante si se va a una o un equipo grande pues las cosas se complican más así es que están ahí en una balanza en decir qué es lo que él quiere para para su vida no tú dónde lo ves jared por sus condiciones por lo que conoces de la posición perfectamente de centro delantero en qué liga te lo imaginas a mí me gustaría que siguiera en la liga inglesa creo que es una liga con mucha exigencia una liga que que te permite explotar todas sus condiciones donde me gustaría verlo me gustaría verlo y seguir viendo en el huerto hampton donde que sea una figura que sea el referente del equipo para que todos lo recuerden de esa manera dejar su nombre escrito en este equipo creo que sería algo fantástico para él y estaría hablando de un gran trabajo de raúl jiménez y si después me preguntas dónde después de la premia españa creo que españa será un gran una gran oportunidad para él no no la revancha con el atlético de madrid porque ese estilo no le conviene pero sí porque no buscarle verlo en un madrid o verlo en un en un barcelona creo que será fantástico